a cumplir un trabajo que nos encanta y con todas las ganas hacer las cosas muy bien Hablando de este partido, ¿qué es lo que han podido ver? ¿Ponte Petra con quién es el rival? Es por Recife, hay un 3-1 sabemos que necesita dos goles el equipo local para poder pasar entonces sé que la cosa no va a ser tan fácil seguramente vamos a hacer lo mejor que tengamos que hacer allá Listo, gracias Omar, ¿con quiénes viajan? Con Robes, con Mayron y con Juan Carlos Macías Listo, gracias, buen viaje Omar Listo, gracias